A raíz del incidente registrado en una venta minorista de gas propano en la colonia Zacamil de Mexicanos, miembros del Centro para la Defensa del Consumidor y el Enlace de las Asociaciones de Consumidores de El Salvador presentaron una reforma a la Ley Reguladora de Depósito, Transporte y Distribución de dicho producto. Hay una norma técnica que habla que esa puede ser revisada hasta cada cinco años. ¿Cómo está funcionando en este país en realidad el tema de las válvulas de los tambos de gas? Es decir, ¿qué tan viejas están esas válvulas? ¿Qué tan funcionales están siendo esas válvulas? Distribución en el transporte de los tambos de gas. Hay normas regionales centroamericanas que establecen que los tambos de gas deberían de ir en posición horizontal, pero van en posición vertical. Además de todo el comercio que se establece de llevar esos tambos de gas que no se están realizando de manera adecuada. Y el otro gran problema que estamos viendo son los puntos de distribución, sobre todo al minorista. Al estar nosotros hablando precisamente de aquellos elementos que no están siendo regulados adecuadamente en la ley, creemos que tiene que tener sanciones por temas de graves, de menos graves, de graves a muy graves. Y hay que recordar que la ley establece sanciones, como son el caso de las multas de salarios mínimos. La iniciativa fue acompañada por los diputados Juan José Martel, de Cambio Democrático, y el diputado Damián Alegría, del FMLN. Han proliferado prácticamente sin control las ventas de gas. Y esto provoca tragedias como las que vivimos este fin de semana, el viernes pasado. Por ello nos parece que es urgente, nos parece que es pertinente esta iniciativa, elaborada por expertos en la Defensoría del Consumidor, y que tanto para Damián en nombre del FMLN como para mí en nombre de CD, es un honor poder darle iniciativa de ley. Las medidas concretas que estamos pidiendo o que está pidiendo el CDC y que nosotros lo respaldamos es que haya mejor control de parte de la dirección de hidrocarburos, del Ministerio de Economía, pero que también las alcaldías tengan el control de todos estos negocios. Y esto va en dos direcciones, pues tanto los que inician el negocio se registren, como también que la alcaldía supervise a todos los que se dedican a esto para que les exija que hagan el trámite correspondiente. Se espera que en los próximos días dicha reforma sea presentada al Pleno y, de ser aprobada, las personas dedicadas a la distribución del gas licuado deberán cumplir las obligaciones del decreto en un plazo de seis meses. Informo para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.